Todo esto fue por un montón de críticas negativas que fuimos teniendo una misma semana, que era imposible tener tantas y de hecho las vas repasando y te das cuenta que es gente que no ha venido. Y ante, posiblemente sería por rabia y por impotencia, empecé a contestarles a todos. Les llamó Lefas, Mendrugos y alguno le comparó con Cervantes. Sin pretenderlo, se hizo viral. Los ejemplos de cuando te dicen, pues qué mal, nos ha atendido el camarero y es muy antipático. Y yo no he tenido nunca camarero, siempre está mi mujer, que además no tiene pinta de chico para nada. O cuando critican, está malísimo un plato que no he hecho nunca. Críticas que son fehacientes, pues bueno, ahí están, que posiblemente serán un 90%. Quiero pensar, pero ese 10% o a lo mejor incluso 15% son mentira, tanto buenas como malas. Gente de su propio establecimiento haciéndose críticas, conozco varios en Zaragoza. Y no queda otra que convivir con la verdad y la picaresca. Vengan de donde vengan. Hay que lidiar con estas herramientas y en general nosotros pensamos que es una herramienta positiva. No dejan de ser lo que siempre ha sucedido en la calle, el boca a boca, pero que ahora queda por escrito. Esos escritos se pueden comprar. La red oferta un comentario positivo por 12 euros. 10% 15, 30, 340. ¡Gracias!